Tras un operativo de búsqueda y seguimiento, se dio captura este día al ex jefe del Registro de las Personas de la Ciudad de la Ceiba, Víctor Andrade, de quien pendía una orden de captura por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. ...fungió como exdirector del Registro Nacional de las Personas de esta ciudad de la Ceiba en el periodo del 2004 a 2011. A esta persona será remitido a los juzgados de la sección judicial de la Ciudad de la Ceiba, por suponer los responsables del delito de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública, según expediente. Según conoció Telenoticias, la orden de aprehensión se emitió en el pasado mes de febrero de este año y se pudo concretar en esta fecha. Como saben ustedes, él fue registrador civil desde el 2004 al 2011 y desde ahí, en ese periodo fue donde, según investigaciones que se han estado generando, pues de ahí sale toda esta... ...de falsificación de identidades a extranjeros. Eso es lo que se estuvo investigando por todo este tiempo, hasta este mes recién pasado febrero, que pues se emitió la orden de captura. Andradez había tenido medidas cautelares sobre estos delitos. Hoy su apoderado, dice, va a investigar más, porque él es totalmente inocente. Bueno, es poca la información que tenemos, ¿verdad? Todavía nos falta ampliarlo, pero vamos a continuar. ¿Qué le ha hecho la pena? No, solo se nos ha informado, ¿verdad? Sobre la orden de captura, los delitos que se le acusan. No tenemos nada más todavía. Vamos a proceder a hacer las investigaciones, ¿verdad? Y probar la inocencia del mismo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de la paz. Desde la CEIBA les informó Víctor Hugo Pamón.